Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Cami Bartolomé, profe de violín, y en el video de hoy vamos a ver cómo tocar el canon en Re Mayor de Pachelbel. En primer lugar vamos a ver cuáles son las notas que la canción utiliza en cada cuerda y en dónde van ubicados nuestros dedos. Comenzando por la cuerda de Sol, vamos a ver que solamente va a utilizar la nota Si natural, dedo 2 en la cinta, y la nota Do sostenido, dedo 3, pero como es sostenido va a ir más arriba de la cinta. Pasando a la siguiente cuerda, la cuerda de Re, vamos a ver que va a utilizar el Re al aire, que también lo podemos tocar con el cuarto dedo en cuerda de Sol, para los que se animen y quieran darle una sonoridad un poco más cálida. También vamos a tener la nota Mi, dedo 1 en la cinta. La nota Fa sostenido, dedo 2 en la cinta también. Y la nota Sol, dedo 3 en la cinta. Yendo a la cuerda de La, vamos a tener la nota La, que es la segunda cuerda del aire, pero también la podemos reemplazar si quisiéramos darle otra sonoridad con el cuarto dedo en cuerda de Re. Y en la cuerda de Mi, vamos a tener el Mi al aire, o lo reemplazamos con el cuarto dedo en la cuerda de La. Vamos a tener la nota Fa sostenido, dedo 1 en la cinta. Sol natural, dedo 2, pero debajo de la cinta, pegado al dedo 1. La nota La, dedo 3 en la cinta 3. La nota Si, dedo 4 en la cinta. Y vamos a ver que en esta canción se utilizan dos notas también que están más agudas, es decir, más arriba de las cintas, que esas las debemos hacer ya en tercera posición, ubicando el dedo 1 en la cinta 3. Y luego de la nota Si, que en este caso la tendríamos que hacer con dedo 2, vamos a tocar la nota Do sostenido, con el dedo 3 separado del dedo 2. Y la nota Re, con el dedo 4 pegado al dedo 3. Si no sabés tocar en tercera posición, quédate hasta el final del video, porque te voy a dar una alternativa para que puedan reemplazar esas dos notas que son más agudas. Esta canción está en la tonalidad de Re mayor, así que acá abajo les dejo el link con el tutorial para que la puedan tocar antes de ver esta canción. ¡Suscríbete al canal! 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 pero una octava más abajo o sea do sostenido en cuerda de la con dedo 2 en la cinta y la nota re con dedo 3 en la cinta entonces ya si toco el compás completo desde la nota si me quedaría también como habrán visto hay algunas notas que toco con cuerda al aire o otras que las reemplazo con el cuarto dedo eso lo pueden ir viendo de acuerdo a lo que les quede más cómodo como les salga y la sonoridad que estén buscando les voy a dejar también en la descripción de este vídeo un tutorial sobre cómo usar el cuarto dedo ahora sí vamos a ver cómo estudiar la parte más compleja o más rápida de la canción que vendría a ser a partir del compás 19 y lo que vamos a hacer es tocarla bien lento y de a poquito ir acelerándola yo lo voy a tocar con metrónomo a una velocidad lenta y ustedes lo que pueden hacer es tocarla arriba de mi grabación muy bien vamos a arrancar bien lento y 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 muy bien ahora vamos a probar una última velocidad un poquito más rápido y 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